Fiscales estadounidenses señalaron que hay más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico. El fiscal del Distrito Oeste de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al juez federal del caso, en la que explica que la fiscalía también tiene una voluminosa cantidad de grabaciones interceptadas. García Luna, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Sinaloa, a cambio de permitir que este traficara cocaína libremente por México y hacia Estados Unidos. El fiscal también le pidió al juez que se posponga la audiencia judicial sobre el caso, que estaba fijada para este mes, ya que la fiscalía necesita más tiempo para preparar el juicio. Gracias por ver el video. Gracias.